En el Mundial, selección, esta noche vamos a ganar, cantaré hasta el oeste y el oeste en el Mundial. Selección, esta noche vamos a ganar, cantaré hasta el oeste y el oeste en el Mundial. Selección, esta noche vamos a ganar, cantaré hasta el oeste y el oeste en el Mundial. Selección, esta noche vamos a ganar, cantaré hasta el oeste y el oeste en el Mundial. Selección, esta noche vamos a ganar, cantaré hasta el oeste y el oeste en el Mundial. Selección, esta noche vamos a ganar, cantaré hasta el oeste y el oeste en el Mundial. Selección, esta noche vamos a ganar, cantaré hasta el oeste en el Mundial.